Con el hashtag La Heroína del Día MB, queremos que nos dejen sus impresiones acerca de esta historia que comenzamos a narrar. Querida Inés, cuéntame con detalle, ¿qué pasó el lunes pasado cuando en una jornada de trabajo cualquiera ibas con el colectivo casi casi lleno y además de puras mujeres? Sí, yo iba en mi última vuelta de recorrido ya terminando mi trabajo. Yo iba lleno con mi colectivo cuando en una esquina hay que parar porque hay discopares y ahí vi yo que había un auto blanco con una señora hablándole a la persona que estaba sentada en el volante así como estaban como peleando, pero nosotros y los pasajeros pensábamos que era un matrimonio, una pareja de pololos que estaba discutiendo por el auto y nos dimos cuenta que era un asalto cuando, nos dimos cuenta fue cuando la niña cayó y se arrastró en el piso. Ahí nos dimos cuenta que era un asalto cuando ella dice, me robaron mi bebé, me robaron mi bebé y mi auto auxilio, decía ella. Ahora, él ya, o sea, esto era un portonazo clásico, ella abre la puerta de su casa, el tipo aprovecha ese segundo para tomar posición del vehículo y cómo empieza el forcejeo, qué fue lo que tú viste exactamente ahí? Bueno, yo lo único que vimos con mis pasajeros fue que solamente en la discusión y el movimiento de la niña que se notaba que estaba discutiendo con el chofer, pero no los percatamos, solamente cuando ella cayó al piso y empezó a gritar, ahí nos dimos cuenta que era un asalto, antes no. Ella cae cuando el ladrón se lleva el auto. Claro, cuando el auto empieza a andar, ahí nos dimos cuenta nosotros que era un asalto, cuando cayó la niña y de la manera que cayó. ¿Cómo queda ella? Porque ella cae y se arrastra en el piso y se para al tiro, pero inmediatamente ella se para y grita pidiendo auxilio, pero desesperada. Y ahí yo era el tiro y yo estaba parada todavía ahí porque yo tenía que ver, porque es discopare, ver si venían autos para poder doblar. Cuando ella gritó y yo le pregunto a mis pasajeros, ¿la ayudamos? Y mis pasajeros dijeron todos al tiro, sí, sí, dijeron los pasajeros. Incluso yo doblé y una de las pasajeras atrás abrió el asiento, abrió la puerta y ahí ella sube y se para en el marco de la ventana del auto y empieza a gritar que le habían robado su bebé y nombrada la marca del auto, pero a mí en segundo se me perdió el auto. Yo igual seguí con dirección por Miraflores, con dirección a Mayoco, para llegar a la comisaría de Mayoco. Eso fue lo que... En este instante comienza una persecución, en primera instancia, ¿no? Tú lo que querías primero era alcanzar al vehículo. Claro. Entendiste de inmediato que aquí lo importante no era el auto, sino que era el bebé de dos años que iba en el asiento trasero. Sí. La víctima sube por la ventana y empieza a vociferar lo que tú me dices, la placa, patente... No, la patente no se acordaba porque la niña no se acordaba la patente ni se acordaba el número de celular de su esposo. En ese minuto ella, como que lo único que quería era recuperar su bebé, porque ella hablaba de su bebé, de su bebé, de su bebé, todo el rato lo de su bebé. Me imagino que ella estaba en shock, ¿no? ¿Cómo quedó ella luego del forcejeo? Sí, pues... ¿Qué tan violento fue? Ella como que gritó harto rato, pero en una parte que veníamos subiendo nosotros por la calle hacia Mayoco, ella como que tiró a desmayarse porque en un minuto como que dejó de hablar. Y ahí nosotros le dijimos que le iban a dejar su bebé botado, que a lo mejor necesitaban el auto solamente, pero en el bebé no... iba a aparecer el bebé. Y ahí ella como que de repente tomó fuerza de nuevo y siguió gritando por su bebé. Usted en ese minuto no estuvo ahí manejando, preocupada de la ruta, ¿no? Pero después comentando con las pasajeras que te acompañaban, ella en qué condiciones iba, porque el forcejeo fue muy violento, entiendo. Sí. ¿Cómo quedó ella físicamente después que le robaron el auto? O sea, ella lo que quedó, quedó herida de la cara, del hombro, pero fue donde cayó y se arrastró en el piso, en el cemento, porque se peló el hombro y se peló su cara. O sea, ella en su desesperación, para que no le arrebataran su hijo, se cuelga del auto y el vehículo la arrastra por el asfalto. Sí, porque ella no quería largar el auto por su bebé, pues ella lo que más quería era su bebé, o por lo menos sacar el bebé, que se llaman en el auto, pero que se va a sacar su bebé.